¡Vamos! 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 Hay un incendio totalmente propagado. Al parecer era una palería, pero parece que era una empresa de paletería. De paletería. ¿Hay alguna persona lesionada por el siniestro? No, no tenemos ninguna palina lesionada. Realmente hay un incendio de paletería. Donde una paleta que se le atrae. Y sigue buscando la alberá. Te lo인지, que es muy difícil. Cada vez que se le mostró un incendio de paletería. De la alberá. ¡Vamos! ¡Vamos! Res. Y cuantos. Gracias.